Ojalá que cuando muera Me despidan, yo quisiera Sin lágrimas ni dolor Cuando la última hora llegue Ni siquiera el que me entierre Nadie sabe quién fui yo Por el paso, por la vida Por el mar y las heridas De los que ofendí por Dios Aunque tarde yo les pido Líbreme de este castigo A todos pido perdón No quiero llanto ni rezo Es que me miren con depresión Ni me tengan compasión Para que tanta mentira Ni que en mi velorio diga Este pobre que dejó Dichoso el que manda gloria Así tú el que no llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para que no vuelve más Que el final de mi aventura No la tapen con pintura Que me olviden como fui Que me cierren con cariño Los ojos como a los niños Cuando se van a dormir Para que me llevan flores Saben que hay sitios mejores En la iglesia y en un altar Solamente yo les pido Para cuando yo me muera Tres cosas que yo quisiera Sin hombre y sin nada más Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Para no volver jamás A Dios los que me han querido Líbreme de este castigo Me voy a la eternidad Líbreme de este castigo Dichoso el que manda gloria Dichoso el que va a la gloria Pobrecito el que no llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más Un saludo bien especial A la teleaudiencia del Oriente Antioqueño Estamos por Safari Televisión Un canal que ya cubre todo El Oriente Cercano El Oriente Lejano Hablamos de Cocornada Estamos en Cocornada Y nos están viendo bastante allá De verdad que con una televisión De alta calidad Y haciendo un programa como este Que se llama Conversemos en la Tarde Contarles que estoy feliz Cuando se trata del talento nuestro Cuando se trata de apoyar Lo que es nuestro Nuestra cultura Y nuestros artistas propios Esto es maravilloso Se hace patria Y eso es lo que me encanta Hoy tengo a Impacto Popular Un grupo de señores Trabajadores del campo Porque yo sé que estuvieron Una jornada bien grande Y aquí están con ustedes Y miren la música tan especial que tienen Miren el talento tan grande De verdad que bienvenidos Impacto Bienvenido Yo Qué gusto que estar con otros Muchísimas gracias Don Pedro Por esta invitación tan especial Para nosotros Es gratificante Estar aquí en este canal Perfecto Contame una cosita Cómo se forma el grupo Así rápidamente Pues bueno Este grupo Se formó Como dices De la nada Buscando por ahí Yo buscando talentos Ellos también buscando talentos Y nos encontramos hace poco Hace poco Nos encontramos Y entonces ya Vemos que Va funcionando la cosa Y cada día Mejorando más Yo me imagino que los domingos Y los sábados Para el campesino Es tirarse la rodadita Con los guaros Para ustedes no es eso Ustedes ensayar Y montar música Ya claro que sí Y ponernos al pelito A ver para que la Para que la gente Nos contrate A ver qué se puede hacer Ahora para el Día de las Madres Todo eso Bueno Hablemos poco entonces Y cantemos mucho Porque el grupo Está espectacular Bienvenido Impacto Impacto Popular Lo encuentran ustedes En Marguilla ¿Qué nos traen ahora? Bueno Vámonos Con una cancioncita Corazón de Piedra Corazón de Piedra Oiga señoras Las de Rivera Las de Chocho Las que tanto me saludan Y me dicen Que está muy bueno el programa Vea Si quiere brinde Con agua panela O el guarito En la casa También no puede faltar El guarito Invite a su esposa Que disfrute De esta música De la espectacular Este es Impacto Popular Dicen que no puede faltar Dicen que tengo el corazón De piedra Y que no me conmueven Ni las penas Confiado Sútil Que pareciera Que quiero lo que corre Que comprenden Que tanto he sufrido Que ya mi corazón Si endurecido Que si hoy me ven Vivir por un extraño Culpo a los que me hicieron Tanto daño La vida me ha causado Tantas penas Que todo quisiera Hacerlo de lado Quiero vivir El tiempo que me queda Tratando de olvidarme Del pasado Ya sé que los amigos Son mentiras Que el amor me engaño Cuanto fui bueno Si a nadie le importó Mi sufrimiento Que pueden importarme Los ajenos Y es que nadie comprende Que tanto he sufrido Que ya mi corazón Si endurecido Que si hoy me ven Vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron Tanto daño Y es que nadie comprende Que tanto he sufrido Que ya mi corazón Si endurecido Que si hoy me ven Vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron Tanto daño Yo me llamo Luis Evelio Flores Y usted no es de Marilla Pero ya es como Marilla Ya soy radicado De Marilla prácticamente Creo que usted fue el que Ayudó a subir la vaca A la torre también Con la cola Sí, claro Y a subir la viga atravesada ¿Para qué? ¿Y qué tal Marilla? Hombre, súper sabroso Marinilla es Es como el cielo Acá en la tierra La música De verdad que es una forma De llegar Y conquistar a la gente ¿No? Sí, claro ¿Tu esposa la conquistaste Con Senata o no? Eso se sabe Claro que sí Le cantaste Contame así A grosso modo ¿Qué le llevaste La primera Senata? No, pues así Canzoncitas de amor Y ahí se fue yendo Hasta que se enredó conmigo ¿Nunca te tiró agua caliente? No, bendito Porque ese era el vicio Que se alían por allá Por la ventana Pero si no le gustaba la canción Téngase fino Que el agüita le caía El problema es que no sabe Qué agua le estaban tirando No Mi nombre es William Posada William Posada Yo soy de Ituango, Antioquia Ituango Allá donde una represa En este momento Sí, señor De la isla eléctrica Ituango ¿Cómo es ese pueblo? Es un pueblo bueno Y se extraña ¿Perdad de que ya ¿Cuánto llevas por acá? Seis años en Santuario, Antioquia En Santuario Este ya es de los buñuelos De Santuario De la gente que le gusta ¿Qué nos traen ahora? ¿Qué más canciones tenemos? Porque está sonando muy delicioso Son palos Los que están tirando acá Yo tengo un amigo Que les voy a presentar ahorita Que habla de palos Y le ha ido muy bien Con los palos O sea, las canciones que impactan A eso le llaman palos ¿Listo que sí? ¿Qué vienen ahora? ¿Qué nos traen? Casita vieja Casita vieja Eso es más bien pasillo Bombuco Sí, es una canción Más que todo de madre De madre Bueno, madres Estamos precisamente A portas De la celebración De Día de la Madre Pero todos los días Son días de madre Así que esta canción Para esos seres lindos Que nos dieron la vida Y que nosotros Debemos cuidar Con mucho cariño Ojalá devolverle Con todo el cariño Lo que ellas Nos dieron Que eso es imposible Pues Es imposible Así que aquí está El grupo Impacto Popular Con ustedes Allá atrás la montaña Lejos de donde vivo Hay un lugar querido Y un tesoro Que es mi madre querida Y el recuerdo De una casita vieja Lugar donde nací Dichoso hogar materno Donde por muchos años Estuve acompañando Allá mi vieja Y hoy solita Está en la casita vieja Donde su primavera Fue la luz de mi ser Donde su primavera Fue la luz de mi ser Yo abandoné a mi madre Después de adolescente Vaya que todo día Que amanece Y en la casita vieja Se esternece Inflorándole al cielo No más que por mi bien Pero aunque yo esté ausente Me conste aquel bohío No olvidaré hasta el día No olvidaré hasta el día De mi muerte Que ya es mi madre Aquel tesoro mío Que un ser que es invaluable En cariño y amor Pero aunque yo esté ausente Me conste aquel bohío No olvidaré hasta el día De mi muerte Que ya es mi madre Y aquel tesoro mío Un ser que es invaluable En cariño y amor Un ser que es invaluable En cariño y amor Ver que es invaluable En cariño y amor La madre De verdad que se Son infinidades de canciones Que no termina nunca De expresar lo que Uno siente Cuando le hablan De un ser tan querido Yo me lo voy a pasar por acá Porque quiero Hacerme aquí Con este señor Usted es el que llevó Más tiempo a María ¿No? No, llevo como Cuatro años y medio Ya llevo acá Rico Marguilla Excelente ¿Cómo llegaste aquí? Muy hermosa Muy tranquila Para todo ¿Y cómo llegaste aquí? Pues hombre A ver Yo decidí Como hice Venirme aquí Con mi familia Porque hay un pueblo Muy tranquilo Para levantar Dos hijas que tengo Entonces me pareció excelente ¿Y fue fácil Encontrar a estos señores? ¿O fueron viniendo de acá? No, no fue fácil Hace días Yo estaba buscando Las personas Para precisamente Para armar un grupito Bien sabroso Que pegara Que pegue aquí En el oriente antioqueño Y en todas partes Y ahí tenemos Impacto Popular Ve aquí tengo Otro compañero suyo ¿Cómo se llama? Vicente Roldán Vicente Roldán Es otro de los personajes Bastante importante Del grupo Y el que le toca Al guitarra más grande ¿Desde qué edad Empezaste con este Apagato el bajo? No, yo haré mucho No hay mucho que convencer Sí, pero te llamamos ¿No querías Hacer mejor puntero Guitarra O también No, también Pero me toca este Entonces Llegarlo a este también Ah, somos polifacéticos Nos toca esa parte De verdad que la música Es muy bonita Impacto Popular Es un grupo Que en estos momentos Está haciendo mucho Por difundirla Y esa música Es muy deliciosa Recordarles Que estamos en Safari Televisión Recordarles Que tenemos noticiero Noticiero Todos los días Es un lujo Porque los noticieros Que existen muchas veces Se hacen desde allá Por el mil Lo que sea Aquí nosotros Tenemos periodistas En todos los pueblos Del oriente antioqueño Y donde está la noticia Allá estamos Con presencia total Safari Televisión Tiene eso Y tiene una serie De programación Que usted se encanta Todos los días Se entretiene Tiene que hacer ahí Tiene que ver Y que tiene que disfrutar Pero sigamos con la música Estamos Impacto Popular Y estamos ¿Con qué canción ahora? Bueno Vamos a seguir Con esa cancioncita Borracho por ella Ah, bueno Usted lo está dando En la cabeza Bastante, sí Borracho por ella Frente a una botella Repleta de vino Encuentro borracho Por una mujer Borracho por ella Solo en las cantinas Junto de la esquina Donde perdí su querer Mis amigos pasan Me gritan cobarde La ingrata Ya te olvidó Pero no hago caso Sigo la bohemia Quiero que la muerte Me arranque su amor ¿Por qué no lo olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hondo suspiro A mí no me culpa El culpable corazón Yo sé que es inútil Tratar de olvidarla Su amor me persigue Como maldición La llevo en mi mente La veo en mis copas Llevo aquí en mi sangre La llama de su pasión Maldita mi suerte Mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio Para mi onda es pena Por eso bien llena Por eso bien llena Mis copas Llevo hasta el fin ¿Por qué no lo olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hondo suspiro Pero a mí no me culpa Toma el corazón Es un mueve, mueve corazones Mueve fibras Eso lo pone a uno Le entra por las venas Y le llega a la cabeza Y lo pone a pesar Yo estoy viendo hasta los camarógrafos Cantando con ustedes De verdad que delicioso La muchacha también Se está tomando el guarito Ah ya se está tomando Si hasta la muchacha ya Claro, claro Está haciendo Eso se trata Traer el buen talento A todas las personas De aquí de Marinilla Y el mundo entero ¿Por qué no? ¿Vos sabías que había llegado A la ciudad que llaman Ciudad con alma musical Que es Marinilla ¿Y sabías por qué decían eso? Sí, la verdad Te cuento Porque aquí hicieron Las primeras guitarras Que hubo en Antioquia En Colombia Aquí las hicieron Señor Lázaro Veláez Que le enseñó un monje Que vino a hacer algo Por allá a San Vicente Al sagrario de San Vicente Que había quemado la iglesia Y entonces el monje Sabía hacer guitarras Le enseñó a él Y él empezó a fabricarlas Inclusive en una vereda Que se llama El Salto Y allá fabricó La primera guitarra Y de ahí las guitarras Se popularizaron Mire que llegaron A incrustarse En el folclor De lo que es Los paisas Para todo lo utilizamos Y mire Y Marinilla Se aprecia a decir Sin exagerar Que por cada tres casas Por cada dos casas Tiene que haber alguien Que sabe, entiende Le gusta La música O no Por lo menos Que tiene Conocimiento de música Y aquí se celebran Festivales De música religiosa Como festivales De música colombiana De verdad que sí Es muy bonito Y encontrar que Canales como estos Que le brindan espacio A los artistas Sí que es mejor Y por supuesto Que ustedes El deseo de nosotros Es que sigamos Haciéndolo siempre Las Mercedes ¿Los conocen ya ustedes? En la vereda de la Mercedes Muy pocos Muy pocos Muy pocos siempre Porque Porque la verdad Somos pocos Apenas estamos principiando Llevamos como tres meses Apenas De estar Ensayando Ensayando Para poder salir Para poder que la gente Nos conozca ¿Por qué no Cacarqueamos Ese 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 teléfono Suyo de una vez De ustedes Donde lo contactan ¿Cuál es el número? Hasta Lo vamos repitiendo Para que la gente Ya sepa Ah sí Estos son los de aquí A la vereda Y estos son los que tienen Las canciones Y este es el teléfono ¿Cómo es? Claro 310-523-0982 Tenía que suceder Que aquí me trajeran Ustedes el palo más grande Listo Que esto me pasará a mí Cuando no menos Todo llega a su fin Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho O hecho está No se puede disolver No gustaría que regrese Pero tampoco que sufra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Que siga solo el camino Que le enseñe tantas veces Que sea feliz en la vida Pero que a mí no regrese Dios me sabrá Perdonar Si algo de culpa tendré Pues lo hice sin pensar Esto fuera a suceder Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho O hecho está No se puede disolver No pediré que regrese No pediré que regrese Pero tampoco que sufra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Porque no se lo merece Que siga solo el camino Que le enseñe tantas veces Que sea feliz en la vida Pero que a mí no regrese No se puede disolver No se lo merece No se lo merece El lead por la vida Y no me arrepentiré No se puede disolver Todas las averaging Un hombre sin amor no vale nada, aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujer en la vida es pendejada, por eso es mejor meter la pata Con una mujercita que se ama bien feita, porque es muy bonita, se vuelve muy ingrata Y escuchen un consejo como amigo, no se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia se los digo El amor hoy se compra con chequera, no la busque muy mona, porque es muy embustera Busque la morenita, pero que sea sincera Tres cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el agua ardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga bien ardiente Que me diga papito, acérquese a la almohada Un hombre sin mujeres no vale una patada Es bueno una chequera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen zancocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno a su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por toneladas A la real las mujeres solteras y casadas Un hombre sin mujer no vale nada Aunque tenga mucha plata en el bolsillo Dicen cierto que sí Eso es lo que dice esa canción Sí señor, un hombre sin... Y que no se busque una mona porque es embustera Es que es muy embustera, de eso dice Ahí decía alguien que las de ojos verdes eran traicioneras Y que las monas también eran traicioneras De todas maneras es la música que nos identifica a nosotros Y que nosotros vivimos en transcurso de nuestra vida Escuchamos por mucho tiempo Que hay gusto encontrarla con Impacto Popular Grabe ese nombre Impacto Popular Un grupo que ya está poniendo aquí la pauta Repitamos ese teléfono si me hace favor Sí, sigámoslo cacareando José Ahí lo tienen para las fiestas Vienen las fiestas de la madre Ustedes también hacen parranderita Es decir, cuéntenme cómo es el show de ustedes Qué le pueden ofrecer a la gente Parranderita Popular Así, con los sembreritos que identifican Y por supuesto, después de uno golear al salón todo un día Hace la mejor vida que es hacer música Delicioso De acuerdo que estamos en Safari Televisión Oiga, la televisión que está poniendo la pauta Aquí en el Oriente Antioqueño Hicimos una Semana Santa espectacular Desde la Madre Laura Y le contamos al mundo que Marilla era grande Y seguiremos contando a través de nuestro noticiero A través de nuestros programas especiales Programas que aquí en Safari son hechos con calidad Y hechos pensando siempre en el pueblo Con ese saborcito delicioso Y ayer me dijo mi novia que si yo le hacía el favor Que pasaron momentico a aplicarle una inyección Le dije con mucho gusto yo se la aplico mi negra Pero dígame qué día que no vaya a estar mi suera Y cuando ya la iba a clavar Así me dijo Teresa Yo le veo bien la aguja Que no vaya a estar muy gruesa Y cuando ya la iba a clavar Así me dijo Teresa Yo le veo bien la aguja Que no vaya a estar muy gruesa Cuando le saqué la aguja El masaje le estaba haciendo Cuando detrás de una puerta Que mi suegra fue saliendo Más toriada que una fiera Me dijo que hubo mi hermano Tuve que salir corriendo Con la queringa en la mano Y cuando ya la iba a clavar Así me dijo Teresa Yo le veo bien la aguja Que no vaya a estar muy gruesa Y cuando ya la iba a clavar Así me dijo Teresa Y yo le veo bien la aguja Que no vaya a estar muy gruesa Ella me dijo Negrito Le suplico por favor Eche el líquido despacio Que así no siento dolor Como yo estaba nervioso De eso yo no me acordé Cuando le clavé la aguja Un grito se lo eché Y mi novia me decía Corriada como avispero Usted no sabe inyectar Pa' que esa aguja ligero Y mi novia me decía Corriada como avispero Usted no sabe inyectar Pa' que esa aguja ligero Es Impacto Popular Un grupo que usted ya tiene Como otra opción más Para esas fiestas Que vienen ahora Fiesta de la madre Fiesta del padre Cantidades de cosas Que usted celebra Cumpleaños en la casa Y ahí tiene el grupo Para que usted Utilice además gente Que está a nuestro alrededor Aquí en el oriente toqueño Recuerden que estamos En todo el oriente Con Safari Televisión La Ceja El Carmen Río Negro La Unión Guarne Por supuesto Marinilla completa Porque tenemos cantidad De gente que Si se noticia este programa Estamos en el Después Hasta Cocorná Santuario Allá donde se come Doñuelo bien rico Este es Safari Televisión Y es Televisión De alta calidad Péguese a la programación Todos los días A las 24 horas Usted tiene que ver aquí Y tiene que ver Tema de construcción personal Tiene que ver Con programas académicos O tiene que ver También con música Que le va a hacer Divertir un rato Esa es la televisión Que preparamos Para usted Con todo el gusto En Safari Televisión Y hoy tenemos Un grupo espectacular Métale candela al monte Métale candela al monte Que se acabe De quemar Vamos Como dice Métale candela al monte Que se acabe De quemar Que un amor Cuando se aleja No se debe recordar Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Cuando yo llegué a mi casa Pregunté por mi mujer Me dijeron Me dijeron los vecinos Que se fue Con un chofer La mi China se me fue Ya no sé si volverá La mi China se me fue Ya no sé si volverá Yo todo desesperado Rápido la fui a buscar La busqué por todas partes Si no la pude encontrar Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá A Malayos es un chofer Que se la llevo a pasear Pobrecita, pobrecita No dijeron los vecinos No encontraré Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Meta la candela al rancho Que se acabe de quemar Que un amor cuando se aleja No se debe recordar Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Ya mi China se me fue Ya no sé si volverá Música que no pasa Música que no pasa Vamos a mi China se me fue El caimán Una cantidad de cosas Que ustedes tienen ahí En ese repertorio Así se pasan las tardes Deliciosas Y además las fiestas Con impacto popular Yo voy a hacer aquí Algo que no habíamos pensado Pero voy a invitar A un artista Que está Enseguida ¿Por qué no Le hacemos el marco musical? Bueno vamos a hacer Dos temitas No lo teníamos montado Porque es primicia Pero bueno vamos a hacer No lloren por mí Y quiero que me ayude Porque al final No lo tengo bien Pero quiero hacerlo Porque es un tema Que hiciera el dueto Buritica Y volvemos Y hacemos Tenía que suceder La historia que Teníamos Este personaje Se mueve por todo Ya lo vamos a conocer Con ustedes enseguida Con todos sus temas Pero este se mueve Por todo el oriente Teagueño Por la Antioquia Por todo Y quiero que tenga aquí Un grupo de respaldo Otro poquito ¿Listo? A ver como dice Bueno 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 Sí Bueno Con Carlos Luján Para que sirve el orgullo Para que la hipocresía Si cuando llega la muerte A todos nos va a llegar Al cementerio una frase A todo el mundo A todo el mundo nos guía Somos una basura Una basura esparcida Y al fin De una osamenta Todos quedamos igual Pero bueno Excelente Quiero cuando me muere Que no me lleven Que no me lleven Que no me lleven coronas Que me sepulten en tierra No me vayan a llorar Y que en el campo santo Que me dejen Me dejen con sol Nadie me dejen con sol Nadie me lleve flores Les pido Que con tristeza Ni llanto No voy a resucitar Bueno Pues Bueno Es el grupo Impacto Popular Y para nosotros De verdad Repitamos el teléfono Ustedes Por favor 310-523-0982 La Mercedes Vería la Mercedes Además que allá Está la casa madre De Ruralin Que es nuestro sistema Allá están los equipos principales Inclusive Las antenas principales Allá en la Mercedes Y eso para nosotros Es un lujo Que lo sepa Marco Tulio Le tenemos artistas Alrededor de la misma casa Eso es muy importante Bueno De todas maneras Para donde va el grupo Como Que proyectos tienen ahora Contame Pues Darías ir mejorando En todos estos aspectos De la música Porque la música Es muy compleja Bastante compleja Entonces hay que ir Hay que ir Ensayando mucho Y bueno Que la gente Nos vaya viendo También bastante Y Y nos Vean como Un grupo Verdaderamente Del campo Que sea bien Sofisticadito El grupito Eso es lo que queremos Nosotros Nos gustó mucho Y este programa Tiene bastante repetición Y vamos a mostrar Bastante ese grupo Porque Además que tiene que ver Con nuestro alrededor Y eso es muy importante Entonces Vamos a despedirlo Vamos a utilizar A Luján A aprovecharlo aquí Para ustedes Darles agradecimientos Por sacar el rato Estuvieron cumpliendo Con labor del campo Ahora Y venir aquí Deben estar cansados Y de todas maneras Pero aquí queda El recuerdo De ustedes Y bienvenido Siempre por acá Muchísimas gracias Don Pedro A usted Por esta invitación Que la verdad Necesitamos Es hacernos ver Aquí en el Oriente Antioqueño Y este canal Pues Es maravilloso Entonces bueno Por favor El teléfono Otra vez 310-523-0982 310-523-0982 310-523-0982 Recuerde que los tienen cerquita Los pueden utilizar Para todas esas fiestas sociales Y son música De la que nos encanta La que mueve venas La que nos hace vibrar Porque una guitarra De estas A las 2 de la mañana El circo suena rico O a las 8 de la noche No es así Oiga claro Ponía beber hasta el berraco Luján Yo quería aprovecharte A ver ¿Qué cuadraste con ellos Para cantar? Bueno Vamos a volver a repetir Tenía El maestro El dueto buritica Tenía que suceder En voz de Carlos Luján Sí, listo Entonces bueno Muchas gracias entonces Por la presencia de usted aquí Y lo dejo entonces Que tenía que suceder Con precisamente Impacto Popular Y aprovechando Que está aquí Luján Como cantante Ahí amasita Tenía que suceder Que esto me pasara a mí Cuando uno menos lo cree Todo llega a su fin Y no me arrepentiré No me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está No se puede disolver No pediré que regrese Pero tampoco que subra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Que siga sola el camino Que le enseñe tantas veces Que se apelicen la vida Pero que a mí no regrese Dios me sabrá perdonar Si algo de culpa tendré Si lo hice sin pensar Que esto fuera a suceder Y no me arrepentiré Ya que le vamos a hacer Si lo hecho, hecho está No se puede disolver No pediré que regrese Pero tampoco que subra Lo que estoy sufriendo ahora Porque no se lo merece Que siga sola el camino Que le enseñe tantas veces Que se apelicen la vida Pero que a mí no regrese Que nunca regrese Que nunca regrese Que nunca regrese